En Cartagena, contigo una noche en Cartagena, pero contigo en Cartagena, los museos y la luna, miran contigo en Cartagena, un cochero, chamaco lleno, nos llevará, nos llevará mi amor. Entre barcones, calles, rincones, de tu vida colonial, caracoles y corales, formarán en Cartagena, un sendero tapizado hacia el mar, en Cartagena, en la playa, sin atarraya, te pescaré, te pescaré a ti. Sobre la arena de Cartagena, tu piel morena, besaré. Sobre la arena de Cartagena, tu piel morena, besaré. En una noche en Cartagena, veo contigo en Cartagena, los museos y la luna, miran contigo en Cartagena, un cochero, chamaco lleno, nos llevará, nos llevará mi amor. Entre barcones, calles, rincones, de tu vida colonial, caracoles y corales, formarán en Cartagena, un sendero tapizado hacia el mar, en la playa, en la playa, sin atarraya, te pescaré, te pescaré a ti. Sobre la arena de Cartagena, tu piel morena, besaré. Sobre la arena de Cartagena, tu piel morena, besaré. Sobre la arena de Cartagena, tu piel morena, besaré. Sobre la arena de Cartagena, tu piel areados. Sobre la arena de Cartagena, tu piel morena, besaré. ¡Viva la música coral! ¡Viva la música coral! Gracias.